Y arrancamos este bloque con una información de último momento, porque en uno de los controles de acceso a la ciudad de Buenos Aires, un policía fue atropellado por un auto que escapó del lugar. Mauro. Exactamente, ahí vemos el momento en el que este auto de color blanco ya había embestido, atrás del colectivo lo vamos a ver, ahí. Es el momento del impacto, se ve como cae el policía herido, los compañeros lo asisten, ahí congelamos la imagen para que lo puedan apreciar, como decía recién Germán, en uno de los accesos a la ciudad de los controles. Este auto escapa, o por lo menos es lo que intenta, cuatro cuadras después, gracias al anillo digital, que es el sistema que va registrando el paso de una patente, evidentemente aportan rápidamente los testigos y el video de la patente del conductor que escapa después de atropellar a un policía de la ciudad, es el oficial Facundo Mayelar, el herido. Vean ahora como cuatro cuadras después, la propia policía de la ciudad detiene al automovilista. Acá, ya rodeado, ya lo está esperando el personal policial, alertado todo por la frecuencia policial. Ahí está el momento. Y ya no tiene escapatoria. Es reciente el documento. El detenido es un hombre que se llama Mariano Alejandro Curtosi, de 34 años. El auto en principio no tenía ningún impedimento de circulación. Están chequeando ahora si tenía permiso o no para circular. Es lo de menos. Lo concreto es que embistió y lesionó a un policía. Ahora, ¿qué le pasa por la cabeza a un tipo que se escapa sabiendo que lo más probable es que lo vayan a detener? Claramente. A cuatro cuadras porque el sistema funcionó. Repito, el policía, estoy chequeando su estado de salud. El oficial primero Facundo Mayelar es quien intenta detener el auto en el control de Rivadavia y Murguiondo. Y de este modo el automovilista intenta escapar, pero la policía de la ciudad lo detiene a cuatro cuadras. Seguramente mañana vamos a estar ampliando con el estado de salud del oficial y la circunstancia procesal del acusado.